He hecho F compuesta con G ¿Vale? Pero voy a hacer lo contrario Que G compuesta con F A ver lo que sale Eso es otro meme ¿Vale? No, 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 eso no es verdad No, 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 eso no es verdad Porque ya tendía, que ya esté tendiendo Y estoy tomando apunte Eso es algo Que se ha puesto de moda Los pedagogos han puesto de moda Es una idea falaz Porque si hay gente que lo hace Es que es posible hacerlo Entonces han dicho, shh, niño Ya lo acostumbres de principio No vais a entenderlo O sea, ya de principio No vais a entenderlo, ¿vale? Entonces, mejor que mireis bien Porque no vais a enterar Y no sabéis tomar apunte Entonces, no podéis Como no podéis Pues no lo hagáis Entonces, claro Lleva que luego Tienes que esperar Tienes que Yo me explicaba Y yo conforme me van explicando Yo voy viendo Y voy cogiendo Y tomando apunte De lo que me van explicando Voy a hacer lo contrario G compuesta con F De X Que es G De F de X Sería al revés Primero Le meto Le meto Le meto la F Y luego le meto la G F de X es X más 1 Y G de X es 2X Vamos a suponer Que yo le meto Por ejemplo Un 3 3 más 1 4 4 Y luego este Le meto el 4 2 por 4 8 Fue así, ¿no? No tiene nada Pero ahora estoy haciendo El revés que antes Primero le metí a la G Y luego la F Ahora estoy pidiendo Primero la F Y luego la G Que le meto Un menos 2 Sería Menos 2 Más 1 ¿Qué saldría aquí? Menos 1 Y aquí 2 por menos 1 ¿Qué sale de aquí? Si yo le meto aquí Un menos 1 Sería 2 por menos 1 Menos 2 Menos 2 Ahora En vez de ponerle un número Le voy a poner Cualquier otra cosa Que no sea un número Que me dé igual Lo que sea Y yo le digo Meterle un zurullo ¿Por qué? Porque me gustan los zurullos Si yo le meto un zurullo Aquí pone X más 1 ¿Qué sale de aquí? Zurullo más 1 Y si yo meto aquí Zurullo más 1 Y esto es 2X ¿Qué sale de aquí? Ojo cuidado 2 por todo Zulullo más 1 Tú estás metiendo todo esto aquí Tú estás multiplicando por 2 Todo lo que le metas Si le metes el zurullo más 1 Pues 2 zurullo más 1 Ahora Entonces arriba igual ¿Arriba igual dónde? Ahí En el primer punto Pero no es lo mismo Esto no es lo mismo que esto ¿Pero por qué no le ponen para esto así? ¿Por qué? Porque aquí lo que estás haciendo Es sustituir X Por 2 zurullos Te queda 2 zurullos Y luego el 1 Aquí estás multiplicando por 2 Todo esto ¿Qué le metes? Le metes el zurullo más 1 Entonces 2 por zurullo más 1 No es lo mismo Esto sería 2 zurullos más 2 No es lo mismo Y ahora Si en vez de meterle Un zurullo Yo después metelo Que a mí me dé la gana Yo le meto X Pues si le meto X Esto es X más 1 ¿Qué me sale de aquí? X más 1 Y si yo ahora Lo que le meto Lo multiplico por 2 ¿Qué me sale aquí? 2 por X más 1 Que es 2X más 2 Que es distinto De lo que sale en la anterior No es lo mismo 2X más 1 Que 2X más 2 ¿Cuál es la diferencia? Que aquí Primero lo multiplico por 2 Pero multiplico la X nada más Y luego le sumo 1 La X la multiplico por 2 Y luego le sumo 1 Primero La multiplico por 2 Y luego lo que me da Le sumo 1 2X más 1 Aquí es al revés A la X le sumo 1 Y a todo Que es X más 1 Lo multiplico por 2 2 por X más 1 Que es 2X más 2 No es lo mismo Y no da lo mismo No es lo mismo F compuesta con G Que G compuesta con F Ahora te dejo Y otro ejemplo Y otro ejemplo